Cuba Información Además de disparar contra todas y cada una de las fuentes de ingreso de divisas de Cuba, el bloqueo de Estados Unidos persigue con saña las inversiones desde terceros países. Las de sus propias empresas no es necesario perseguirlas, están completamente prohibidas por la ley. Desde que en 2021 Donald Trump aprobara la aplicación íntegra de la ley Hans Burton, las empresas con inversión en Cuba se enfrentan a un enjambre de demandas judiciales, más de 14.000, por parte de antiguos propietarios de empresas nacionalizadas en los años 60 y que no aceptaron las fórmulas propuestas de indemnización. Son 87 las entidades demandadas, la mayoría vinculadas al turismo, como Meliá, Iberostar o Barceló. Las sentencias judiciales son contradictorias, algunas han sido favorables a estas empresas, otras condenatorias. Por ejemplo, cuatro empresas de cruceros han debido pagar 400 millones de dólares por haber hecho uso del puerto de La Habana, a pesar de que el gobierno de Barack Obama autorizó en su momento dichas operaciones. Algunos inversores y sus familias tienen además prohibida la entrada en Estados Unidos. Es el caso de 15 directivos de la compañía española Meliá, que gestiona 35 hoteles en Cuba. ¿Alguna condena airada en la prensa española en defensa de sus empresarios? Ni una. El objetivo de la Casa Blanca no es conseguir que compañías ya asentadas se retiren de Cuba, sino crear el pánico necesario que impida toda nueva inversión. Es imposible cuantificar el volumen de inversión ahuyentada, pero sin duda es muy alto. En abril era presentado en Madrid el informe Panorama de inversión española en Iberoamérica. Explica que los factores que más afectan a dicha inversión son la inestabilidad política, la menciona el 84% del empresariado consultado, la inseguridad ciudadana y la inseguridad jurídica. En ninguno de los tres es señalada Cuba, que solo se vería afectada por uno de los factores de menor relevancia, el de infraestructuras deficientes. ¿Pero qué titulares leemos? Muy pocas empresas españolas están dispuestas a invertir en Cuba. Inversores españoles frenan negocios en Cuba ante panorama incierto. O empresas españolas ponen freno a las inversiones en Cuba. Son titulares de los medios de temática cubana ligados a la política y a los fondos del gobierno de Estados Unidos, y en los que no leerán una línea sobre la causa número uno que impacta en la inversión en Cuba. La vigencia de los títulos 3 y 4 de la ley Hans-Barton, el cierre de cuentas en bancos internacionales, el bloqueo de operaciones de cobros y pagos, la prohibición de acceder a determinadas tecnologías, y la restricción del acceso al crédito debido a las sanciones estadounidenses a la isla, además de las limitaciones en nuestros desplazamientos por el hecho de haber estado en Cuba. Son palabras de Joaquín Samperio, presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, a las que podemos acceder a través de la prensa española ni lo intenten. Solo sabremos algo de todo esto gracias a la tan satanizada prensa pública cubana. ¡Gracias!